Un nuevo año, un nuevo comienzo, una nueva vida, una nueva oportunidad, una nueva familia, una vieja familia, una nueva caminata, o tal vez pasar por el mismo barrio donde has crecido y está la misma familia, los mismos amigos, las mismas personas con las que compartes, y te vuelves una persona de un hombre a un niño, recordando todo, todos los viejos tiempos, donde se escuchabas esa melodía, donde compartías un trago con ellos, donde a veces era chévere, y a veces no tanto, donde la vecindad siempre era familia, donde los amigos se convertían en hermanos, donde todo era bello y bonito, y aún no nos fijábamos, pensábamos que crecer era lo maravilloso, pero luego te das cuenta que, a veces es un poco tedioso, reflectivo, como él, que ve su guitarra, como si fuera su vida, y la toca con el mayor gusto, y apreciación del mundo, la vida es maravillosa, pero, no nos damos cuenta, y no la apreciamos como debería, es bueno ser cordial, es bueno ser amigable, pero a veces, solo a veces, necesitamos un poco, de diversión, de liberarnos de nuestras cargas, de mostrar nuestros resultados, y sobre todo, de confiar, en ti mismo, solo que a veces, vienes a cobrar, lo que no te han pagado, y recuerdas, que la venganza, es dulce, que no te han pagado, que no te han pagado, que no te han pagado, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!